Aquí estamos como todas las mañanas, ¿cómo le va? Mire, es 16 de septiembre, estoy a la mitad de Presidente Mazarik y son las, espérame tantito, 8, casi las 9 de la mañana pero mire, aquí estoy, yo claro que si me quedo todo el rato me llevan la fregada pero bueno, pero para que vea, 8 con 57 y si nos venimos para acá, que es el otro lado, aquí está, esto va vía para que los que viven fuera de la ciudad a ver si les sirve va del periférico hacia el centro y esta vía, es la que estamos, no ahorita de periférico al centro la otra es del centro hacia periférico pero vea, ¿no? son de esos días que se agradecen, se agradecen mucho oiga, yo le quiero decir que en verdad una de las cosas que a mí me parece más importante de estos días es, y si lo pongo como eje yo entiendo que hay una discusión política en esta desmitificación nos decía Alejandro Rosasor, ahora quieren desmitificar a Hidalgo y ahora hacerlo ver como si fuera todo un bombiván, ¿no? dice, pues no, 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 era gente de ideas, gente de pensamiento pero déjeme decirle que lo que yo sí creo que un gran actor de estos días créame que no estoy jugando al lugar común ni cosa parecida un gran actor de estos días tiene nombre y apellido y ese actor es ni más ni menos que el pueblo de México usted debe decir, bueno, ¿cómo es posible que sea en concreto el pueblo de México? la manifestación de la gente en la calle la gente con santa paz que no está fácil porque como andan las cosas que se mueve por toda la ciudad que la gente va a Coyoacán que la gente va a Tlalpan que va a Coajimalpa que son como tres lugares muy significativos que la gente se va a Reforma que se va a Avenida Juárez se va al Zócalo a pesar de sus gobernantes y a divertirse tiene su chiste tiene su chiste y yo creo que hay que valorarlo hay que valorar que un gran actor de estos días pues sí son los héroes que nos dieron Patio y Libertad como se dice, si es Miguel Hidalgo si es Iturbide si es Mina si es Aldama Matamoros todos estos personajes que sin duda alguna son fundamentales para entender la vida del presente pero no se puede perder de vista por ningún motivo que hoy en este presente que es tan abrumador que está tan atribulado que no lo queremos en buena medida no queremos este país que somos no nos estamos queriendo a nosotros porque finalmente nosotros somos el país yo le diría que en ese marco de todas esas cosas hay alguien que fue un gran ganador estos días y fue la gente la gente salió a la calle la gente se manifestó se rió se divirtió ahorita está cosa de nada de empezar ahí en Avenida Reforma para pasar un buen rato con motivo del desfile yo creo que eso es lo que hay que también valorar los gobernantes y en este desfile que tiene algo de Disneylandia algo de Epcot Center hay que hacerlo a un lado en el sentido de verlo como un elemento con el cual jugamos nos divertimos y la pasamos bien pero no pasemos más allá de ello tampoco le hagamos mucho caso este siempre en domingo maratónico que tuvimos ayer en la tarde en algunos lugares en otros lugares fue extraordinario hubo ahí en Coyoacán extraordinario en otro pero aquí personajes que bueno son los cantantes populares poperos que los ponen ahí a cantar y eso es el asunto pues es la diversión para la gente pero hubiera sido bonito una especie de mayor formalidad en algunas cosas y estoy pensando momentos climáticos como el de Alondra de la Parra cuando ella dirigía la orquesta porque en ese momento le puedo asegurar que ese fue un gran momento para mucha gente porque no se necesita tener una especie de conocimiento exacerbado brutal definitivo sobre el tema de la cultura de la música como para saber apreciar los oídos son buenos para eso y apreciar de algunas de las cosas que se hicieron ayer ya se están acabando las festividades se está acabando la borrachera va a venir la cruda y la cruda también cuesta porque esto costó así que entre Epcot Center y el gran este el gran desfile entre que tuvimos sus cosas buenas por supuesto entre esta especie en algunos lugares de Megasiempre en Domingo entre la formalidad entre el gusto entre la recepción entre el pensamiento sobre México y su historia pues bueno quedémonos con el gran ganador de estos días que es la sociedad mexicana que salió se supo divertir y se supo estar y se supo comportarse ante una circunstancia que de suyo se sabe no es muy fácil en estos días de las calles bueno aquí le muestro le muestro para despedirme como anda la ciudad hoy vea usted en pleno Mazarik me paro en otro tiempo diría me siento y toda la cosa así me siento y acá me siento y toda la cosa pero para que vean lo que son los días feriados le digo que tiene tintes como de Viernes Santo esto en algunas zonas en otras sí abusados porque va a estar a todo lo que da sobre todo el centro le mando saludos muchos saludos que tenga usted una buena terminación del honorable puente y yo iba a mandar ayer algunos podcast pero fíjese que ya al final se le acabó la batería a este gran aparato que me lo permite hacerlo entonces ya no pude entonces aquí están y tendré otros hoy sí en la tarde le mando un saludo pásenla bien buen puente adiós y y ya no pude